Un poco más distendido después del domingo de la victoria frente a Automoto, ¿cómo estás? ¿Qué estás? Sí, la verdad que estamos muy tranquilos, siempre y cuando metidos, ¿no? Esperando el próximo partido, pero estamos relajados y está bueno, se vive un buen clima y está lindo. ¿Qué se espera para el domingo, aparte de la confianza del equipo? Bueno, creo que va a ser un partido complicado, como todos los que quedan, ¿no? Porque quedan los ocho mejores y cualquiera que te toque es complicado, así que vamos... Nosotros sabemos que tenemos lo nuestro y tenemos con qué preocupar a ellos. Así que bueno, ir allá a tratar de ganar y seguir creciendo para llegar, tratar de llegar a la final. ¿Estás recuperado ya de tu inconveniente del fin de semana? Estoy haciendo, sí, tranquilo, sin botines, pero estoy bastante bien. O sea que de entrada ya te va a tener el equipo. Y calculo que sí, sí, sigue todo así, sí. ¿Cómo fue la semana esta, en estos pocos días que han pasado? Y el lunes tuvimos descanso, ayer hicimos tranquilos y hoy recién estamos metiendo un poco de pelota y un ratito de fútbol. Y estamos... Bueno, mañana hacemos partido, vienen los chicos de Bahía también. Así que bueno, estamos moviendo un poco, aprovechando la cancha que está linda y... Y bueno, metiéndole para llegar bien al fin. ¿Y tu faz personal cómo ha sido este año para vos? Y creo que empezó medio mal. Después, bueno, me tocó jugar al banco. Creo que Mati lo hizo muy bien también, hizo un par de goles. Y me tocó a mí en la segunda mitad de año. Creo que... Bueno, tuve la suerte de hacer algunos goles y que me ayudaron mucho para... Para laburar bien la cabeza, ¿no? Que creo que es importantísimo para el goleador meterla porque... Porque, bueno, qué sé yo, vos si no la metés, te bajoneás y terminás enroscándote solo. Así que bueno, para el delantero si la podés meter, te sirve muchísimo. ¿Viste el gol en televisión después del partido? Sí, lo vi una vez sola, lo pude ver. Pero... ¿Le daba esa definición? No, la verdad que vi que salió el arquero y cuando me di vuelta estaba el arco solo y la tiré y por suerte entró. Bueno, ¿cómo está el grupo para el domingo? Bien, bien. Estamos... Están casi todos. Falta, bueno, Fede que está echado y Mati que tuvo un golpe en la mano, que está complicado. Pero el resto estamos todos.